Te voy a contar la historia de Junko Yoshida, una enfermera que a base de engaños y técnicas logró convencer a otras amigas enfermeras de acabar con la vida de sus maridos. Todo por el objetivo de su obsesión, el dinero. ¿Cómo logró todo esto? Entérate en un solo video. Encuentra más crímenes y misterios en mi perfil. Para conocer cómo era Junko te voy a contar un poquito de su infancia. Ella nació en el 59. Su padre tenía un buen trabajo, pero cuando renunció y abrió su propio taller, empezó a ir muy mal en el dinero. Y su madre, a pesar de que era madre de casa, ya no tenía el dinero suficiente para llegar a fin de mes, entonces ella también ocasionalmente trabajaba. Su padre llegaba a maltratar a Junko y a la familia. También Junko recibía agresiones por parte de su madre. A pesar de eso, ella era bastante inteligente y le iba muy bien en la escuela. Ella llegó a contar a los investigadores que desde niña se obsesionó con el dinero, que no encontraba nada malo en mentir, que era parte de su vida cotidiana en la escuela y en el hogar. Conté ella una anécdota que en la preparatoria ella fingió que estaba embarazada y le pidió dinero a todos sus compañeros para interrumpir el embarazo. Cuando estaba en el último año de la preparatoria, volvió a mentir con lo mismo, pero ya sus compañeros de clase no le creían. Y la escuela se enteró todo esto y la suspendieron. Y recordemos que la verdad, ella era bastante inteligente, logrando entrar en la escuela de enfermería San Mary en 1979. Para ese entonces, ella tenía ya 20 años. Una de sus compañeras de clase que conoció desde la primaria también se la encontraría en la escuela de enfermería, Miyuki Tsutsumi. A pesar de que en la primaria y secundaria no eran buenas amigas, se volvieron cercanas en la escuela de enfermería. Miyuki sería una de estas víctimas que Junko controlaría. Justo en la escuela de enfermería, Junko se hizo gran amiga de otras dos personas, Kazuko Ikegami y Hitomi Ishii. Se devolverían estas grandes cuatro amigas, que al final Junko terminaría enredando en esta red de crímenes. Escucha esto. En el 81, Junko se casó con un hombre mayor y tuvieron tres hijos. Ella se casó con él básicamente porque él tenía una abuela que era bastante rica, esperando de alguna manera tener la herencia. Y dicho y hecho, cuando la abuela fallece, en 1990, les hereda una tierra gigante, que Junko terminaría hipotecando para obtener una gran cantidad de dinero. Dos años más tarde de que fallece la abuela, Junko decide separarse de su esposo, y llevándose también parte de la herencia que le dejó la abuela. Lo que ella y sus tres hijos se mudan a un condominio carísimo que pagó el exesposo, y consiguió que Miyuki, una de sus tres grandes amigas de la escuela de enfermería, se mudara también a ese mismo edificio. Chécate esto. Junko lo utilizaba para que cuidara de sus tres hijos, y que incluso limpiara y cuidara de todo en este hogar de Junko. Cuenta Junko que Miyuki era bastante sensible, que le creía todo lo que le decía Junko. Le hacía creer a Miyuki, o le convencía a Miyuki, que si tenían relaciones íntimas, permitía la hidratación de líquido amniótico en el útero, y aumenta la inteligencia en la mujer. Después, Junko convenció a Miyuki de que Miyuki era hombre, que debido al encuentro que tuvieron, Junko estaba embarazada. Convenció a Miyuki de vestirse como hombre, forzándola a tener más encuentros íntimos con ella. Junko también convenció a sus otras dos amigas, Kazuko y Hitomi, de vivir en el mismo edificio de condominios que ella, haciendo que las tres cuidaran a sus hijos. Y además, también les pedía dinero a base de mentiras y estafas. Es que, chécate, controlaba las cuentas bancarias de las tres amigas, y les inventaba historias falsas de que, de que si Junko no administraba el dinero, empezarían a acumular deudas a lo loco, de que pedía préstamos a sus nombres, y solo con esta técnica recibió más de 40 millones de yenes. Según las investigaciones, el primer crimen que cometieron las cuatro juntas, fue en enero de 1998, planeando acabar con la vida del esposo de Kazuko, ya que Junko se enteró de que el esposo de Kazuko tenía una vendura, usando esto como excusa para acabar con la vida de él. Le pidió a cada una de sus amigas que contrataran un seguro a su ser querido. Y en el caso de Kazuko, Junko la convenció de que el esposo tenía muchas deudas y que los cobradores no tardarían en llegar, por lo que era mejor acabar con la vida de su marido, quien la había traicionado, para obtener el dinero y pagar a los cobradores. Y obviamente todo ese dinero se le iría hacia ella. Las tres aprovecharon en un momento de que el esposo estaba bebiendo y le metieron pastillas para dormir. Como al final todas eran enfermeras, su objetivo era aparecer. Su vida había terminado debido a un ataque al corazón, lo cual funcionó, recibiendo 35 millones de yenes debido a este seguro de que tenía el esposo. Y a todos se los quedó Junko. Así que Junko decidió probar suerte por una segunda vez. Esta vez apuntó al esposo de Hitomi. Como Junko los había presentado, lo conocía bastante bien. En el momento del plan, Hitomi y su esposo no estaban viviendo juntos, debido a que él también la había traicionado. Junko le dijo a Hitomi que debido a la infidelidad de su esposo, la mujer con la que lo engañaba se quitó la vida y que la familia en duelo estaba exigiendo dinero. Así que quiso convencer a Hitomi de que la mejor opción era acabar con la vida del esposo para obtener el dinero de seguro y pagarle a esta familia. Por lo que en marzo de 1999, que ya había pasado un año de primer crimen, Junko planeó todo. Le dijo a Hitomi que invitara a cenar a su esposo para hablar sobre unos problemas que tenía el hijo debido a que se separaron. En la comida, Hitomi le había puesto pastillas para dormir. También le había servido alcohol. Cuando se durmió, las tres enfermeras insertaron un tubo por la garganta, introduciendo 1.5 botellas de whisky directo en el estómago y también con algún método provocando que el corazón se detuviera. Le dijo a Hitomi que llamara a la policía diciendo que el esposo se había derrumbado de borracho. En el hospital confirmaron su muerte debido a una neumonía por aspiración. Y una vez más, se llevaron el dinero del seguro, pero esta vez fueron 32 millones de yenes. Y otra vez, Junko se quedó para ella. No solo eso, también le quitó un poquito de dinero de lo que Hitomi había recibido por su jubilación. A pesar de tener a tres amigas, ayudándole en la casa, con los hijos, con las tareas del hogar e incluso dándole dinero a Junko, para ella no era suficiente. Ahora había apuntado a la madre de Miyuki. Sin que Miyuki lo supiera, Hitomi entró a la casa de la madre de Miyuki fingiendo ser una agencia de detectives que estaba investigando algo sobre Miyuki. Hitomi atacó y le inyectó algo en el cuello a la mamá. A pesar de todos sus esfuerzos, la madre logró escapar. Y Junko le quiso poner de multa a Hitomi 3 millones de yenes por no hacer bien su trabajo. Solo pensemos que las tres amigas estaban en una constante manipulación de Junko. Como si lo que dijera Junko era ley. A pesar del intento fallido contra la madre de Miyuki, la policía nunca se enteró de nada. Pero debido a esta amenaza que le hizo Junko a Hitomi de una multa, Hitomi estaba súper asustada y mejor fue a la policía porque no tenía ese dinero. Ahí es cuando Hitomi cuenta todo. Cuenta sobre estas familias que exigían dinero, pero la policía después de la investigación se dio cuenta de que no había tales familias que se dieron cuenta de que Junko era la mente maestra de todo eso. En abril del 2002, las cuatro fueron arrestadas por acabar con la vida de los dos maridos y por intentar acabar con la vida de la madre de Miyuki y haberle robado. Sumando a eso varios fraudes de seguros. En septiembre del 2004, las cuatro mujeres fueron declaradas culpables. Junko Yoshida recibió pena de muerte. En mayo del 2006, se volvió a confirmar su pena de muerte. Miyuki recibe cadena perpetua y como Hitomi fue voluntariamente a la policía, a ella le dieron 17 años en prisión. Kazuko fallece de cáncer antes de que se le pudiera dar alguna sentencia. El 25 de marzo del 2016, lleva a cabo la pena de muertes a Junko Yoshida y fallece con 56 años de edad. Qué impresión, el éxito que tuvo Junko en todas sus estafas y en todos sus planes. Esta obsesión tan grande que tenía con el dinero de siempre obtener más y más. Incluso esta parte de hacerle creer a Miyuki que era hombre y tener algunos encuentros con ella, Junko siempre quería tener bajo control a la gente a su alrededor. Pero quiero saber tu opinión. Yo la verdad quedé en shock. Yo estoy... Estamos impresionados. Te leo en los comentarios.